Esto es Brawl Stars No se si ustedes se dieron cuenta Pero ahí en la tienda Tenemos ofertas muy interesantes Y creo que puede ser del brawler Que también a ustedes les guste mucho Pero claro Es muy probable que ofertas así No vuelvan a aparecer Y yo voy a aprovecharlas Pero claro, es dependiendo a la cuenta que tengas Sin embargo Hay ofertas que a ustedes en sus cuentas No les aparece Así que vamos a verlas a continuación Y tengo que recordarte que Si siempre vienes pero no te suscribes Pues hazlo para que no te pierdas ningún video Además Gracias a los miembros que siempre aportan Fielmente al canal Y bueno, aquí estamos en mi cuenta principal Pero ¿Qué es lo que está pasando? Pues justamente aquí En la tienda que por cierto Ya está más agilita Ya está más rápida por consecuencia Del retiro de las ofertas De las hipercargas Que de alguna manera Hacían más lento a la tienda Pero claro Por no tener a la mayoría de las skins Pues podemos ver algunas cosas en ofertas Aquí primero Vemos la mejor oferta del juego Así lo llaman Por un valor De 24 soles con 90 céntimos Sin embargo Avanzando un poquito más Pues aquí Vemos oferta de gemas Y hasta de créditos Pero claro Creo que ahora mismo Comprar gemas No tendría tanta importancia A como lo era antes Antes tenía un valor más importante Porque contribuía A adquirir un Brawl Pass Así que Creo que no es una buena oferta Por más barata que sea Los créditos Pues podría ser buena Sin embargo En el juego tenemos Varios sistemas Donde encontrarlas Totalmente gratis Aparte que Si te encuentras en fama Pues prácticamente No lo podrías conservar Hasta que Llegue por ejemplo La nueva Brawler Melody Avanzando por aquí chicos Nos encontramos Con esta oferta De Sandy Brawler legendario Que está llegando En la oferta Con su skin De Sandy Farolillo Por un valor De 37 soles Con 90 céntimos Y claro Realmente Es una muy buena oferta Si deseas tanto Tenerla ya Porque si revisamos Un poco Pues Sandy Por ser Brawler legendario Está costando 3,800 créditos O 699 gemas O sea Vamos viendo Que es una muy buena oferta Ahora Si revisamos Cuanto está Ese skin Sin oferta Pues la pueden conseguir Por 149 gemas O 5,000 blinks Entonces chicos Si sumamos Ambas cantidades Nos saldría 848 gemas Por Brawler Y skin Sin embargo Aquí la están viendo Por 37 soles Con 90 céntimos O sea 37 soles Con 90 céntimos Es 170 gemas Entonces Comparado A lo que se gastaría Por separado Pues realmente La oferta Es recontra buena Es muy buena Pero No se olviden Que tenemos Un Brawl Pass Plus Con mucho contenido Nuevo Y varias skins Para Shelly Entonces Podría ser Una muy buena oferta Pero Ahí tenemos Otra mejor Que vendría a ser El Brawl Pass Plus Sin embargo La mejor oferta Que creo que tenemos Ahora mismo En la tienda Es esta Claro Es un skin De genio malvado Más una reacción Exclusiva De 149 gemas Correcto Pero en oferta Por 79 gemas Y a ver No es una gran oferta Ya que Anteriormente Hemos tenido Hemos tenido Mejores ofertas Como por ejemplo Aquella vez Con la skin De rosa cocotera Que costaba Igual 149 gemas Pero Esa vez Llegó Bajo 39 gemas Y esa Si fue una Re contra oferta Chicos Sin embargo La oferta Que tenemos Para este skin De genio Tampoco está Nada mal Y creo yo Que ustedes No pueden perder Un skin De un brawler Mítico Bajo una oferta De 79 gemas Chicos Tengo la cantidad De gemas Que se requiere Para comprarla Es más Tengo un poquito Más De lo que cuesta Y obviamente La compraré Aprovecharé Esta oferta Obviamente No tengo necesidad De tomar las gemas Que tenemos Del brawl pass Gratis Ahí Las continuare Ahorrando Para futuras ofertas Como esta Que tenemos Actualmente En la tienda Para genio Y aquí Finalmente La compraremos Yo honestamente No sé Por qué razón Supercell La está lanzando En oferta Posiblemente Por la temática Pero Ahí deben Aprovechar Esta oferta Chicos 100% Así que Vamos A comprarla Así que Vamos a tocar El comprar Por 79 gemas Vamos a confirmar La compra Y aquí Chicos Finalmente Tengo Esta Bonita skin Gente Muy bonita skin Una nueva skin Para mí Para genio Bajo Una muy buena oferta Aquí en la tienda Muy bonita Y aquí tenemos Esta reacción Que también Está animada Increíble Muy bonita skin Y muy bonito pin Sin embargo Aquí en mi cuenta secundaria Pues nos dirigimos Rápidamente A la tienda Y nos encontramos Con varias ofertas Y el drop Legendario Por alcanzar El objetivo En el evento Por el día de la mujer Ahí restan Algunas horas Para que sea retirado Así que Vamos a abrirla Le tocamos Y Vemos a ver Que nos toca Bueno A ver Tócalo Para abrirlo Ok Y nos toca gente Bueno Una hipercarga Para Edgar Bueno Nada mal Aquí en mi cuenta Terciaria Edgar Hipercarga Explosión Bueno Tengo todavía Que primero Mejorar a Edgar Al nivel De fuerza 11 Para usar Finalmente la hipercarga Pero Nada mal Nada mal Con este regalito Por aquí Vemos una vez Más la oferta Por genio Sin embargo Aquí no tengo Al brawler Es por esa razón Que tiene un precio Primero En gemas Por 249 gemas Seguimos avanzando Y por aquí Nos volvemos A encontrar Con la oferta Para Sandy Que es la misma Que teníamos En mi cuenta principal Y que también Ya la analizamos Sin embargo Al costado Tenemos esta oferta De blinks Que creo que Por el precio Que tiene Realmente Vale mucho La pena comprarla Es una lástima Que no la tenga En mi cuenta principal Porque creo que Sin duda alguna La hubiera comprado Sin embargo No la tengo Así que Si ustedes pueden acceder A esta oferta Pues Comprenla Porque ahora mismo Chicos Los blinks Prácticamente Han desplazado A las gemas Para la compra De skins Así que Comenten Si genio Es tu brawler Favorito Quizás Ya tengas Esta skin Quizás Estés también Aprovechando Esta oferta O estás Ahorrando tus gemas Para comprar Otra skin De tu brawler Favorito Ustedes saben Que genio No es mi brawler Favorito Sin embargo Este tipo De ofertas Cuando se cuenta Con gemas Sobre todo No debería Desaprovecharse Ahí vieron Que el skin Cuesta 149 gemas Y dejar pasar Una oferta Así Creo que Verdaderamente Estaríamos Desaprovechando Una oportunidad De tener Un skin Prácticamente De un brawler De antaño Si disfrutaste Del video Deja tu like Y comenta En relación Al tema Que hemos conversado En la descripción Se encuentran Todas mis redes sociales Para que me sigan Y nada Gracias por llegar Hasta aquí Continúen teniendo Un buen día Nos vemos mañana Bye bye Chau